De los tres equipos, en teoría, ¿cuál te parece el más fuerte? Bueno, yo he visto a Mover y he visto a Carabanchel también. A Cisne aún no lo he podido ver, pero bueno, Cisne supongo como local, y por los nombres que hemos visto ahí en la plantilla, va a ser un equipo fuerte. Mover sí que lo ve un equipo entre veteranía y ingresa muy grande. Es uno de los clásicos de siempre, de la primera estatal del equipo. Yo creo que seguramente también se ha, por lo que me ha llegado la información, se han quedado segundos, pero podría haber sido el primero o el segundo. Yo lo veo un equipo muy duro, muy duro y muy bueno. Y Carabanchel, por el vídeo y las informaciones que nos han llegado, es un equipo joven, son generaciones que están acostumbradas a jugar este tipo de fases, sectores, no a este nivel, pero sí que en categoría de formación, y por lo que he visto tienen un buen equipo. Tienen un buen equipo, su juego parece bastante alegre, pero bueno, quizá eso también, esa juventud, quizá también le pese un poco, ¿no?, a la hora de afrontar una fase. Y bueno, ya veremos, ¿no? Nosotros ahí sí que tendríamos un poco que... También tenemos cuatro o cinco jugadores veteranos, que eso yo creo que también tiene que ser un arma a nuestro favor. ¿Estáis mejor que el año pasado? Sí, sí, sin lugar a dudas, sí. El equipo ha llegado muy entero a la fase, ¿no? El año pasado, me acuerdo, en la segunda vuelta, en los últimos partidos, estábamos pidiendo la hora, lleganábamos de uno sobre la bocina, de hecho perdimos un par de partidos en esa segunda vuelta. Este año todo lo contrario, ¿no? Este año hemos aguantado bien esas once jornadas sin perder, aunque han tenido su parte de presión y de cansancio mental sobre todo, pero el equipo ha llegado muy entero, confiando mucho en sus posibilidades, incluso físicamente, a pesar de tener gente ya con una edad, la gente ha aguantado muy bien, los jugadores han implicado mucho, y yo creo que llegamos bien. Bueno, sinceramente creo que llegamos sobre todo para afrontar una fase en la cual nos lo pasemos bien y que afrontemos los partidos con un cierto porcentaje de poder ganarlo. ¿Si se gana el primero? Bueno, si se gana el primero será una tremenda alegría, ¿no? Porque yo después de haber vivido el año pasado, la fase sí que tengo claro que los primeros partidos te dan, pueden ser bastante decisivos, ¿no? O sea, es raro que el que pierde un partido acaba ganando una fase, es raro. Pero bueno, si se gana, la fase la afrontaremos exactamente igual si se gana como si se pierde. O sea, el primer objetivo es, está claro que es intentar ganar los partidos, pero sin perder la parte de diversión, de disfrutarla, ¿no? Porque el año pasado nos vinimos con muy mal sabor de boca, ¿no? Íbamos muy motivados, muy serios y al final todo fue, no sé, caras largas porque también fue un poco injusto, ¿no? Antes de iniciar el segundo partido estábamos ya fuera de opciones cuando el primero solo lo perdimos de uno. O sea, es que más injusto no puede ser. Entonces este año lo primero es intentar llegar con opciones al primer partido, llegar al final de ese partido con opciones y si se gana, pues bueno, seguir preparando bien el segundo partido, que la gente también no se olvide de disfrutar una fase de ascenso y con la mentalidad de, bueno, pues si se ha ganado el primero, a por el segundo. Y bueno, si lo queremos plantear así, pues tres finales más, ¿no? De once que teníamos, pues ahora nos ampliamos a catorce y a ver qué tal. ¿Cuándo salís? ¿Qué plan de viaje tenemos? Bueno, el viaje al final se ha hecho lo mejor que se ha podido porque, bueno, pues si la gente no lo sabe, aquí la gente no es profesional, aquí la gente tiene su trabajo y para viajar a Pontevedra con un mínimo de garantías, si lo hacíamos en autobús, había que salir prácticamente jueves por la mañana, que por lo menos la noche del viernes llegarás, aunque sea tarde, pero pudieras dormir en una cama, porque, bueno, es muy pesado. Ahora mismo no sé las horas que serán, pero de 15 a 16 posiblemente en autobús serán. Entonces la directiva con buen criterio y con esfuerzo ha buscado la mejor combinación que era salida en avión el viernes a la 1 y 20 del mediodía desde Alicante y la llegada será sobre las 3, creo 3, 3 y 10, creo que es a Santiago o a Vigo, no te lo puedo asegurar, creo que es a Santiago, si no me equivoco, y luego allí nos esperará un autobús que nos lleva hasta Pontevedra. Por lo que me han dicho, el autobús creo que va a tardar 45 minutos o una hora. Bueno, si todo va bien y crucemos los dedos, pues sobre las 4 y media, 5 menos cuarto, llegaremos allí. Sí que es verdad que es un poco justo, porque el partido es a las 6, pero yo creo que el cuerpo va a asimilar mejor ese viaje que el otro, porque en otras tocar una noche, la noche anterior, luego son gente grande, en un autobús, van ahí, llega un momento que no sabes cómo ponerte. Y la vuelta el domingo por la tarde también. Sí, la vuelta va a ser el domingo, la salida es a las 8 de la tarde en avión hasta Madrid y desde Madrid hasta Elda cogeremos un autobús que nos traerá aquí, bueno, así por lo menos también por lo que nos han pedido los jugadores, que todos los que trabajemos lleguemos a tiempo para trabajar el lunes, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que han hecho un gran esfuerzo y ahora esperemos que no haya retraso ni nada, sobre todo el primer día.